También político, porque ¿cómo pasa como tú sostienes tanto tiempo y no resuelven en Estados Unidos? Es muy probable que estén esperando que pasen las elecciones, pero pues son decisiones que ellos toman y nosotros respetamos. Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Sánchez, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la guerra? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta, porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace doscientos años, desde la doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando, porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior. Con todo respeto.